en esta lección veremos cómo instalar wordpress en un servidor local en algunos casos puede ser útil instalar wordpress en forma local para por ejemplo poder crear nuestro sitio web sin necesidad de contratar un hosting si queremos practicar todo lo enseñado en este curso pero todavía no pensamos publicar la web en internet es una buena opción hacerlo en forma local para no tener gastos adicionales las ventajas de tener instalado wordpress en un servidor local es que por ejemplo vamos a tener una copia en nuestro equipo para realizar todo el diseño del sitio antes de publicarlo en forma definitiva en internet no necesitamos estar pagando un servicio de hosting y tampoco un dominio mientras estamos desarrollando la web otra ventaja es que podemos trabajar en nuestro sitio en cualquier lugar sin tener conexión a internet ya que todo el sitio va a estar guardado en forma local en nuestro equipo las desventajas de utilizar el servidor local son que al finalizar todo el diseño vamos a tener que emigrar todo el sitio desde el servidor local hacia la empresa de hosting que contratemos esto conlleva un trabajo adicional ya que hay que copiar la base de datos y todos los archivos desde nuestro equipo hacia el hosting y no es un procedimiento tan sencillo otra desventaja es que nadie puede ver nuestro sitio de internet mientras lo estamos desarrollando solo es accesible desde nuestra pc por lo cual si queremos compartir el sitio con otra persona para trabajar en conjunto no vamos a poder hacerlo de esta manera otra desventaja es que si nuestro equipo tiene algún problema de funcionamiento ya sea por una falla de hardware por un virus que haya entrado en el equipo o por un error nuestro podemos llegar a perder todo lo trabajado si ustedes van a crear el sitio web directamente desde la empresa de hosting como expliqué en la unidad anterior directamente pueden omitir toda esta unidad y seguir con la siguiente lo más fácil siempre es contratar directamente la empresa de hosting y trabajar ahí adentro para ya tener la web en internet y el día que la tenemos terminada directamente la publicamos aunque estén pagando el hosting un par de semanas o de meses mientras crean el sitio siempre lo más fácil es hacerlo de esta manera pero si prefieren practicar primero en forma local y después migrar lo también es otra opción por eso lo explicó de las dos maneras lo que vamos a hacer entonces es descargar el programa el software que nos va a permitir instalar el servidor en forma local para eso vamos a abrir nuestro navegador de internet por ejemplo el google chrome y voy a buscar el programa que se llama samp x a m pp es un programa gratuito que es compatible tanto con windows como con linux y con mac también así que cualquier sistema que usen les va a servir en mi caso tengo windows así que voy a descargar esta primera versión y acá abajo sabemos que se está descargando en instalador una vez que termina lo ejecutamos cuando lo ejecutemos se nos va a abrir esta ventana de acá vamos a ponerle y es acá nos va a dar una advertencia de seguridad vamos a hacerle ok next acá dejamos todo como viene por defecto no hace falta tocar nada next de nuevo next de nuevo y acá el lenguaje vamos a dejarlo en inglés porque solamente está disponible en inglés y en alemán next esto lo destilamos next otra vez y una vez más next y acá esperamos que se instale si les aparece esta alerta de seguridad del firewall de windows mientras se está instalando van a tildar las dos opciones y van a permitir el acceso y listo una vez que terminó la instalación hacemos clic en finish y se nos va a abrir esta ventana de acá acá lo que tenemos que hacer es apretar en start en la primera opción que es apache y en la segunda opción que es mysql acá vamos también a tildar las dos opciones y permitir acceso esta ventana la podemos minimizar o cerrar y van a ver que queda acá abajo en la barra de tareas va a quedar funcionando el programita el samp lo siguiente que tenemos que hacer es crear una base de datos para después poder instalar el wordpress para eso vamos de nuevo al google chrome o el navegador que utilicen y acá arriba en la barra de búsqueda vamos a escribir localhost barra php my admin esto que dice acá una vez que llegan a esta pantalla van a hacer clic acá donde dice nueva y acá hay que ponerle un nombre a la base de datos yo le voy a poner por ejemplo decoweb que es el nombre de mi página ustedes le pueden poner el nombre de su página o un nombre genérico no importa porque es simplemente para utilizar en forma local dentro del equipo después hacemos clic en crear y listo ya tenemos la base de datos creada el siguiente paso va a ser instalar el wordpress en sí una vez que tenemos el servidor local instalado y la base de datos ya el tercer y último paso va a ser descargar el instalador de wordpress para eso vamos a ir a la página web oficial de wordpress que es wordpress.org enter y nos va a llevar a esta web acá arriba tenemos el botón este azul get wordpress lo apretamos y vamos a descargar acá donde dice download and install descargamos la última versión de wordpress que es la 5.8.1 en este momento que estoy grabando el vídeo pero podría variar ese número si van saliendo versiones de wordpress más nuevas hacemos clic ahí y ya vemos que acá abajo se está descargando una vez que se descargó voy a ir a la carpeta de descargas acá como vemos tengo el wordpress 581 voy a descomprimirlo para poder descomprimirlo recuerden que tienen que tener instalado algún programa de compresión yo en mi caso tengo el winrar pero pueden usar cualquier otro voy a extraer y esperamos a que termine el proceso una vez que terminó de descomprimirse lo que vamos a hacer es entrar en esta carpeta que se generó recién y acá vamos a tener otra carpeta que se llama wordpress esta que está acá le voy a hacer clic derecho la voy a cortar y ahora me voy a ir a este equipo al disco se y a la carpeta que se llama sam acá le hago doble clic acá tenemos que ir a la carpeta ht docs y acá vamos a pegar esa carpeta que antes cortamos una vez que la movimos acá ya podemos cerrar esta ventana y volver al navegador de internet borrar acá lo que esté escrito en el en la barra de navegación y vamos a escribir localhost barra wordpress y como vemos nos va a iniciar la instalación de wordpress acá vamos a elegir un idioma continuar acá nos va a pedir la información de la base de datos que fue lo que creamos en el paso anterior así que vamos a hacer clic acá vamos a ello y acá vamos a poner el nombre de la base de datos que es el nombre que le pusimos antes cuando la creamos en mi caso fue deco web ustedes van a poner el nombre que le hayan puesto en ese momento el nombre de usuario borramos esto y escribimos root r o te contraseña va a quedar vacía servidor de la base de datos lo dejamos como está y prefijo de la tabla lo dejamos como está clic en enviar y acá nos da lo que hay de que está todo bien y podemos ejecutar la instalación en título del sitio vamos a ponerle el título que va a tener la página web en mi caso por ahora esto igual se puede modificar después le voy a poner directamente deco web nombre de usuario este va a ser el nombre de usuario que vamos a necesitar para entrar al panel de control a la página de administración de wordpress le voy a poner por ejemplo admin este nombre como es una versión de wordpress que va a estar instalada en local le pueden poner algo bien fácil total los únicos que van a tener acceso son ustedes en contraseña también le voy a poner algo bien fácil para no olvidarme la no importa que día muy débil total es una instalación local voy a confirmar el uso de una contraseña débil y acá en correo electrónico le voy a poner por ejemplo el correo que creamos antes que es info arroba de cover punto online este correo se usa para en caso que nos olvidemos la contraseña poder recuperarla esto por ahora no nos interesa instalar wordpress y listo ahora como vemos nos dice que wordpress se ha instalado nos recuerda el nombre de usuario y la contraseña y vamos a iniciar sesión nombre de usuario admin contraseña un dos tres cuatro iniciar sesión y listo acá ya estamos dentro del panel de control de wordpress todo lo que vamos a ver acá es lo mismo que veríamos en el caso de estar utilizando wordpress dentro de un hosting contratado como mostré en el paso anterior si ustedes van a construir el sitio web desde el servidor local van a ver exactamente lo mismo del que lo construye desde el hosting directamente la ventaja de hacerlo directo en el hosting es que no van a tener después que emigrar la página desde el servidor local hacia el hosting directamente ya lo van a tener todo subido entonces publican la página mucho más rápido pero si prefieren hacer la página con más tiempo y practicarla en forma local sin tener que estar gastando en comprar un hosting específico entonces pueden hacerlo de esta manera